El gran más allá, una visión me dijo que un gran guerrero y espíritu caminante me ayudaría en mi búsqueda. Un hombre que ha viajado al otro lado y regresado. Habría preferido a alguien más, pero ¿quién soy yo para cuestionar al gran padre? De acuerdo, pero si viajamos juntos, será en busca de justicia. Justicia es lo que deseo. ¿Quién no sabe? Imaginen todo un continente conectado por vías de hierro. Y aquel que controle esto, controla el futuro. Un poder que hace que emperadores y reyes parezcan unos tontos. Escuché que los indios le dan problemas. ¿Es divertido? Muy divertido. Nada puede lograrse sin hacer sacrificios. Pero no comenzando una guerra, detenga el tren. No, este tren no puede detenerse. Creo que ya lo sabe. Si estos hombres representan la ley, prefiero ser un forajido. Cuando caballo de hierro corra, muy difícil de detener. No, este tren no puede detener. ¿Nos perdimos? Lo sabía. Podría ser peor. ¿Peor? ¿Cómo puede ser peor? Esto es peor.